La tendencia de negocios del día de hoy es que cerrará la histórica librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. La empresa ya está publicando en Twitter este comunicado en donde dice Gandhi que cerrará el establecimiento ubicado en el número 134 para transformarlo en oficinas corporativas. Así es la transformación que habrá. Esta librería ahora serán oficinas corporativas y tiene especial relevancia porque ahí fue donde comenzó la historia de esta cadena de librerías Gandhi en 1971. Desde ahí trabajaremos, dijo la empresa en un comunicado, para poder mostrar el compromiso de llevar cultura y entretenimiento a todos. El significado para nosotros y para los que tuvieron la fortuna de vivir y frecuentar este mágico lugar es memorable y representa una parte importante en nuestra historia. Así lo dijo Gandhi y la cadena de librerías también mencionó que todos sus establecimientos permanecerán abiertos con miras a crecer y mejorar la experiencia para todas las comunidades. Nos regresan a nuestra cuna, dice el comunicado, a nuestros inicios y nos colocan en el lugar perfecto para lograr la evolución de lo que hacemos desde hace cerca de 50 años. Coca-Cola está entrando al mercado de bebidas alcohólicas en Latinoamérica con Topo Chico. Fíjense cómo está esta noticia. La refresquera ya confirmó a través de un comunicado los planes que tiene para iniciar las pruebas de esta nueva bebida que va a entrar dentro de la categoría Hard Seltzer que se distribuirá en América Latina hacia finales de este año. Ideas de negocios buscamos a Coca-Cola para preguntar y confirmar la información y si se trata de una noticia verdadera. Ustedes han probado Topo Chico. La bebida será la primera entrada de Coca-Cola en el mercado de Hard Seltzer que está en rápido crecimiento según lo dijo en el comunicado y viene inmediatamente después de un exitoso lanzamiento del año pasado de un producto de alcohol listo para tomar en Japón. Entonces Coca-Cola está entrando al mercado de las bebidas alcohólicas aquí en Latinoamérica después de que tuvo éxito en Japón con una bebida, estos productos listos para beber. Y están prohibiendo comer o más bien prohibirán comer palomitas en Cinépolis y Cinemex. Los protocolos y lineamientos publicados por el gobierno de la Ciudad de México donde se establecen distintas reglas para los exhibidores se prohíben. Están prohibiendo la venta de alimentos como palomitas a granel, uso de dispensadores de salsas y otros artículos que pueden ser de uso común. Desde marzo de este año, como ustedes recordarán, estas empresas, los exhibidores cinematográficos están cerrados. Y casos, ya hay casos como Cinemex que han optado por apegarse al capítulo 11 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos. O sea, están en quiebre en mercados como Estados Unidos. Mientras aquí en México otra de las medidas para estos exhibidores será permitir como máximo sentarse a dos personas juntas. Y habrá una separación, un asiento de separación contra el resto. Se deberán tener otras medidas de seguridad, además, como la toma de temperatura, tapetes sanitizantes y otras estrategias. Alertan de que un medicamento no es efectivo contra el COVID y se está difundiendo en las redes. Se llama tocilizumab. Así es, tal cual el nombre y a la fecha, ustedes lo pueden ver en la imagen, no ha mostrado eficacia para el tratamiento de la neumonía severa asociada con el COVID. La COFEPRIS recomendó a la población en general usarlo únicamente bajo prescripción médica y a la comunidad médica apegarse a las indicaciones terapéuticas previamente aprobadas por esta autoridad sanitaria. Producto Rocha anunció que el estudio fase 3 de este producto no alcanzó su objetivo y bueno, la COFEPRIS agradeció por que haya informado sobre esta noticia y a la vez la COFEPRIS está dando esta información para el público. Nestlé analiza la venta del negocio de agua en América del Norte. Esta compañía de alimentos y bebidas está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta respecto a las partes del negocio de waters en América del Norte y los negocios de leche, de cacahuate y crema de arroz enlatada de Jin Lu en China. Nestlé también concretó la venta del 60% de su participación en el negocio de carnes frías, embutidos y productos cárnicos a Hogar Tarradelas. El crecimiento orgánico de esta compañía alcanzó el 2.8% con un crecimiento interno real del 2.6% y precios del 0.2%. El crecimiento se vio favorecido por el impulso sostenido de las Américas Purina Pet Care y Nestlé Health Science. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esta noticia? ¿Quién le van a dar la medalla del Día de Ideas de Negocios? Presentan médicos mexicanos en línea de batalla. Se trata del primer documental que reconoce la labor de los oncólogos mexicanos. La investigación fue realizada por la periodista Carla Iberia Sánchez y ya está disponible en YouTube. Por primera vez los oncólogos narran las situaciones que afrontan en el ejercicio de su labor y su relación con los pacientes, mostrando aspectos que van mucho más allá de la enfermedad. Grupo Sojin fue productora del documental.